Hola a todos, este vídeo está dedicado al transformador de alta tensión, al transformador de HV del horno a microondas. En concreto, a una consulta que me realizáis en muchos vídeos, en muchas ocasiones. Y es, si ha recalentado el transformador, ha echado humo, ¿cuál será el problema? Si el transformador se ha recalentado, ha echado humo, el primer problema que tenéis, la primera avería que tenéis, es el propio transformador. El mismo, cuando ha echado humo, es porque se ha recalentado el bobinado, tanto puede ser el primario como el secundario, en este caso será el primario, ya que es el que tiene mayor número de vueltas y de hilo más grueso, pues lo dicho, el primario se ha recalentado, se ha fundido parte del barniz protector que lleva, por lo tanto, cuando se empieza a fundir el barniz, el problema que tiene es que las espiras se cortocircuitan unas con otras. Es un problema que no va a menos, al contrario, es un problema que va a más. Cuanto más tiempo lo tengáis conectado, más se va a recalentar, más se va a fundir el barniz interno, por lo tanto, más espiras se va a cortocircuitar, va a aumentar todavía más la temperatura y se va a dañar. Es una avería encascada, es una avería que ya digo, va a más. Llegará un momento que este recalentamiento llegará a fundir el fusible de entrada del horno microondas. Por lo tanto, lo primero, un transformador que se hace calentado, lo tenéis que cambiar. Es un transformador que ya no sirve. Alguno comentará el tema de bobinarlo y demás. Generalmente, quien te bobina un tipo de transformador de estos, vas a tener problemas para poderlo localizar, para poder conseguirlo. Lo suyo es cambiar el transformador. ¿Por qué se puede haber recalentado el propio transformador? Se puede haber recalentado por falta de ventilación, que el ventilador del horno microondas no haya funcionado adecuadamente, que se haya quemado la bobina del ventilador, o que hayáis tenido un problema en el magnetrón. Por lo tanto, un transformador que se ha recalentado y ha sacado humo, sí o sí, tenéis un problema en otro elemento del horno. Que ya digo, puede ser el magnetrón, donde iría conectado directamente al transformador, o puede ser el ventilador que refrigera el transformador. Por lo tanto, cuando tenéis un transformador recalentado con este problema, que sepáis que lo más probable en el 99% de ocasiones es que no tenéis un problema, tenéis dos problemas. El propio trazo y otro elemento que está en mal estado. El transformador tiene tres bobinados, lo voy a tratar en otro vídeo, pero bueno, solamente a modo de comentario. El bobinado de entrada, de primario, donde tenemos los dos terminales que se unirían al temporizador o a la placa electrónica, al relé de la placa electrónica. Este da aproximadamente una medida de 3,7 ohmios. Sería el bobinado de la parte inferior, el que vemos aquí abajo. Directamente vemos los hilos que se unen con los terminales. Por lo tanto, sería el primer bobinado. El bobinado secundario que iría al magnetrón, que es el que vemos aquí, con los hilos. Este lo vemos en la parte central, que lleva los hilos gruesos, es de muy pocas espiras, por lo tanto, su resistencia es muy baja, es más baja que el otro. 1,3 ohmios aproximadamente. Y luego tenemos un bobinado que engaña, que sería este de aquí, el bobinado superior, toda esta parte, que solamente vemos un terminal, que es este. Pues si otro terminal lo tenéis que buscar aquí, es este otro. Es el que va unido directamente a la carcasa metálica del transformador. Por lo tanto, para medir ese bobinado, ¿cómo tendremos que hacerlo? Tenemos que poner una punta del polímetro en la masa metálica, en la parte inferior donde estaría el tornillo, ya que toda esta parte lleva magnif y no haremos contacto. Por lo tanto, para medir ese bobinado, aquí, uno de los terminales, y aquí, el otro terminal. Y nos dará una resistencia aproximada de 181,3 ohmios a medida este. ¿Qué significa? Pues que el primario será de 110 o 220 voltios, según el país, donde estéis, la pegatina os lo va a indicar, este es de 230 voltios de entrada, tenemos un bobinado de salida con 1,3 ohmios, y tenemos el otro con 181 ohmios. Por lo tanto, este, de aquí, es el bobinado de alta tensión. Que no se os ocurra alimentar el transformador y querer medir los dos terminales de este bobinado. Ya que aquí, tenéis alta tensión. Es peligroso, y prácticamente seguro, os vais a cargar, vais a dañar vuestro polímetro, cuando queráis medir. Pues nada, al tema de medir los magnetones, ya he dedicado a otros vídeos, aquí abajo os pongo el link, y en otro vídeo repasaremos la medida de los tres bobinados. Espero que os haya gustado, que haya quedado, resulta la respuesta, del tema del calentamiento. Un saludo.